Ya lo verás, junto a mí Wins, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder El poder que nos dará Victo- Epa, pero chicos, ¿cómo están? Vale, yo no sabía que estaban acá Yo estoy simplemente acá viendo un poco de videos Para machos pechos peludos, if you know what I'm saying Chicos, es que yo, 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 yo simplemente ya Muy buenas a todos, chicos, acá en Máquete de este mundo ¿Dónde hicimos? Ponte cómodo que comenzamos con un pequeño videoíllo de Happy Wheels Como pudiste leer en el título del video Antes de comenzar Happy Wheels, quiero recordarles que este video es un juego excelente Un juego lleno de contenido de trolls Contenido de muertes Y contenido de WTF ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a decir que este juego tiene valores? Pues no, tiene contenido de WTF Como siempre he dicho y siempre lo mantengo Este juego, cada vez que, por así decirlo Entramos, pensamos que no va, que no nos va a sorprender por la última vez Y siempre nos termina sorprendiendo Ya sabiendo esto, por favor pantalla, ajustate a la situación Vamos a Browse Label Los del día Siempre los del día, o sea, los nuevos de la semana Aquí dice la semana Eh, nos sorprenden con algo Esto no está, hay verdad que es con las teclitas ¿O no? WTF Ah, es con el, ok, en fin Bueno, nada, tenemos por acá, vamos a ver Vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos Escape the bots No, no tiene No tiene Uy Cinco estrellas No Swimming pool Oh, swimming pool Vamos a ver que trae Tiene cinco estrellas Ok WTF No, ok Vamos a ver que tenemos por acá La, 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 la 99.9999 Imposible Vamos a intentar hacerlo Nosotros pasamos un mundo 100% imposible Así que este tenemos Es más fácil todavía Con la señora Gloria Vamos a ver que tenemos Tiene tres estrellas Malo no debe ser Tenemos nuestra pantalla Azul Eh, pa' que pasa Eh, eh, no, 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 no Gloria Por... Gloria, Gloria, Gloria Gloria, no Pero es que se me pegue el fucking juego Retro, 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 retro Eso Uh ¡No, no, no! ¡Lo pasamos! No fue tan difícil La verdad que no fue tan difícil No voy a celebrarlo Porque no fue difícil A ver si hubiésemos tenido un poco más de dificultad Pues por eso tiene tres estrellas Watch out Esto me recuerda mucho a Zelda de... Ocarina of Time Watch out Ok Y dale No No, no Vale Ay, coño, me morí No ¿What? No Oh, coño Vale Watch out Niños, por favor Vale ¿Pero qué pasa, pues? Ajá Uy Ok Lol Yo no había visto la... Nah, vale Ok Pasa él Y... No, ya va Y hacemos así ¡Epa! No Maldición de monos Parte 32 ¡Vamos que sí se puede! ¡Vamos que esto, esto, eso sí se puede! Dale, dale sin pensar ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, 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 oh! No, 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 no ganamos Sabroso, peligroso Vamos a pasarlo Esto es un mundo picante Un mundo que necesitábamos No como el del swimming Por si no como este Eso ¡Vale! ¡Y no joda! Ok, vamos a ver Oh, Pogoyun más music, merga Pogoyun más music Ay, ay, ay Ah, sabroso Y Eso Pero que jugada Ya va, ya va, ya va Hay que pensarlo bien Lol Ya se me ocurrió un plan Excepcional Lol, que cagada ¿Y si hacemos así? Vale, 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 vale Vale, chicos Uy Ok Seguramente ahí nos va a salir algo Así que hay que estar preparados Vale Vale Tenemos unos pros, unos hechos, unos pros hechos y derechos con el Pogo Después Ok Ahí me lesion, no te mueras Ok Vale, maca Podremos hacerlo Vamos a ver Oh, yeah, baby ¿Qué importas de al niño sale guy? Vamos a ver que podemos conseguir Acá, jackpack room Ah, las jackpack no son nada malo Vamos a ver que nos trae Si sale bien Podemos traerlo para el canal Ok No, hardcore bad Ok, ok, verdad Vamos good No me digan como poño puedo oler esto Sabroso Sabroso Claro que sí Ajá Vamos a ver Uy, un Mario Bros Teníamos, o sea Tenemos un solo video con los mundos de Mario Bros Le jugamos un demo Vamos a ver si esto es full Ok, vale Comencemos Pantalla azul Ok No No Que mundo tan bueno Me voy a morir No No me morí No me morí Esto está demasiado Uy, epa ¿Qué pasa? No, 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 no Y me mató Lo hermoso Ajá, vamos al primer level Tendrá a todos los mundos A ver No me vas a hacer nada No me vas a hacer nada Y porque te matamos Y Ay, no está tan perfecto No importa La intención es lo que cuento Perfecto Tenemos este mundo Hacemos así De verdad El que hizo este mundo Se la comió Ajá Perfecto Correcto Coño Calificado Buenas noches Ajá Ya, vamos a hacer así Eso Y nos vamos Pero eso estuvo Súper Ajá Hay que hacer algo por acá Ya va Vamos a coger Vamos a ver que nos sale Vamos a ver que nos sale Tipo Se la comió Obviamente Yo O sea Estaba indeciso Si iban a haber más mundos O sea Si se iba a seguir moviendo la cosa Pero de verdad Obra de arte Te mereces 5 estrellas Make your minion Nada Los makers no me gustan mucho Happy wheels War Don't Pogomove Hay estos No, no, no Los Pogomove Quitan tiempo Free stroll Bueno, vamos a ver aquí Que nos trae la panza Free stroll Oye, está muy bonito Free stroll Ay, coño Qué bien Surprise, motherfucker What the fuck Oh Qué locura Ahora vamos a segundo nivel Ah, no Debe Perfecto, perfecto Perfecto Correction Me gustó, me gustó Me gustó Vamos a ver que más tenemos Para acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Warthrow Bueno, los Warthrow No son malos Y cuando tienen 50 Están en el top Vamos a marchar Al señor Juan Al señor Pedro Ajujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Ustedes creen que podemos hacerlo Podrá, coño Esto está súper difícil, pero lo podemos hacer Vamos a intentarlo, vamos a matar Al señor Pablo Pérez Pablo Pérez, lo siento Pero te vamos a matar Tú no tienes puntería, ya veremos Hijo de puta Secret Speak Fall Vamos a ver Imposible, Neon Speak Fall Es imposible Vamos a hacerlo Ya va Seguramente esto tiene Una, porque la bandera está allá Si hacemos así Yo creo que se puede O que va a ser un troll Y hay una pared de mentira Yo creo que sí se puede Yo creo que sí se puede Let's go Fuck you Let's go Vale Y let's go Gracias por tu apoyo A The Sky Blue Fire Te mando un saludo a ti también The Sky Blue Fire Y antes de terminar de saludarte Me gustaría decirte que Si sigues trabajando en McDonald's Te desafío que te comas una papa Desafiando Te desafío que te comas una papa Sin que las cámaras de McDonald's te vean Byron Prots Aquí está tu saludo Te mando un saludo muy 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 grande Byron Mil gracias por apoyarme Alejandro Rats11 De la vieja escuela de Maca TV Es uno de los suscriptores que me apoyan desde hace mucho tiempo Y no te había mandado un saludo Y bueno aprovecho este momento para mandar un saludo Están pitando No sé quién es Pero bueno Te mando un saludo JotatsHD JotatsHD Te mando un saludo muy grande En HD Claro que sí TutorialesGamer008 TutorialesGamer008 Te mando 008 Saludos Y no eres el agente 007 Porque es el 008 Y si este chiste es malo Yo hago videos en internet Hola soy Maca ¿Cómo estás? Si lo sé En fin Nada Nada Ya el video lo voy a dejar hasta acá Quiero que sepas Que si el video te gustó Simplemente dale like Si te encantó Suscríbete Y si te fascinó No te olvides de compartirlo Que cuando le das a like Te salen las opciones de todas las redes sociales Y simplemente le das click a la red Y publicas Es una cosa que me ayudaría un montón Más bien ayudaría a la familia A ser mucho más grande Si no te gustó Mira Si no te gustó Te tengo la super Hiper mega high Solución Que simplemente se basa En darle dislike al video Primordialmente Obviamente si no te gustó Dislike Marito para abajo Y un insulto En la motherfucking caja de comentarios Claro que si La honestidad Siempre Acá en MacaTV Del resto Quiero que sepas Que MagaTV Te manda un saludo Grandísimo Chao Esta es una técnica nueva Se llama la técnica de la serpiente Hacia así Mira Es una técnica peculiar Porque aparentemente Está funcionando Boludo Boludo ¡Gracias! ¡Gracias!